El colombiano Óscar Estupiñán arribó al país para sumarse a Barcelona como nuevo refuerzo extranjero. El delantero de 22 años quiere triunfar con la camiseta del cuadro torero. Los objetivos es luchar cada partido y lo más importante es tener los objetivos claros que tiene el grupo, que es quedar campeón en la liga ecuatoriana y también en las libertadores. Estupiñán llega procedente del Víctor Aguimaraes de Portugal, con un contrato de un año a préstamo con opción a compra. Soy un jugador rápido, muy potente y con muy buen juego adrión. Vengo muy bien, he venido jugando, he venido entrenando todo este mes. No he parado, no he tenido vacaciones, entonces llego en buena forma. En otras novedades, el guardameta Damián Frascarelli recibió su carta de naturalización y jugará como ecuatoriano. Los toreros se enfrentarán a Alianza Lima en la noche blanqueazul desde las 19 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Diego Flores, Más Deportes.